La Diputación Provincial de Zaragoza ha puesto en marcha la tercera edición del ciclo Conversaciones con el Autor. En la iniciativa van a participar ocho escritores nacionales y llegará a doce municipios de la provincia. Esta actividad llega para consolidarse gracias a las cifras de participación que la avalan como un éxito. El mejor reflejo de ese trabajo bien hecho es que en una primera edición han sido cerca de 1.300 personas las que han existido. A los diferentes encuentros en la provincia y en la segunda edición fueron más de 1.400 personas. Por lo tanto, es una demostración de que cuando el trabajo es bien hecho, cuando el trabajo además tiene calidad, la respuesta también se produce. En esta tercera edición vamos a llegar a doce municipios, además de la ciudad de Zaragoza también. Como bien saben, los ocho autores participarán también en una conferencia en la ciudad de Zaragoza. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es fomentar la lectura. Este es un ciclo de éxito por dos cosas. Por un lado, porque está cumpliendo su objetivo, lo apuntábamos, con la participación, con la buena participación de muchas personas que participan en todos los municipios en el ciclo. Y sobre todo porque gracias a esto el objetivo último de estas iniciativas es aumentar la lectura, fomentar la lectura e incrementar en general la vida cultural, la actividad cultural de nuestros ayuntamientos. Mediante la participación de estos autores se buscará divertir y hacer reflexionar a los lectores. Lo que estamos buscando es la lectura, la lectura a fondo. Y los autores que proponemos para este año son autores que responden a ese concepto de lectura plural. Porque hay autores que pueden servir para el gran público y hay autores que incluso, en algunas determinadas obras suyas, pueden ser también viables para el público eminentemente literario. En todos ellos vamos a encontrar, por un lado, la diversión propia de la lectura, pero también la reflexión. Eduardo Mendoza, Julián Navarro, Luis Landero, Manuel Gutiérrez Aragón, Juan José Millas, Bernardo Achaga, Clara Usón y Luis García Montero son los autores de esta tercera edición. ¡Gracias! ¡Gracias!